Siento su presencia Que me invade y me llena de alegría Todo el sueño se apodera de mí Vivo feliz estando junto a ti Maestra, rey de los cielos Allí viviré confiado junto a ti Cada día de mi vida me atraso Que alegría siento desde cada uno de los cielos Que alegría siento desde cada uno de los cielos Que tú le hagas salvación a mi vida Que feliz me siento desde el fin de mi Señor Que alegría siento desde cada uno de los cielos Que alegría siento desde cada uno de los cielos Que tú le hagas salvación a mi vida Fui feliz y a todo el jardín de mi sueño